Bueno, primero tengo que agradecer al ITESUD porque fui el día de ayer, justamente me indicaron que iba a entregar mis conocimientos en lo que es matemática financiera. Mi nombre, me voy a presentar, Juan Carlos Flores Cruz. Tengo una maestría en lo que es MBA en administración de empresas. Un título de tercer nivel en lo que es ingeniería en administración de empresas. Aparte de eso, una licenciatura. Pero bueno, yo también llamo a justamente a trabajar en base, no a títulos, sino en base a a colaboración. Por eso me permito indicarles que con toda confianza ustedes pueden tratarme de Juan Carlos. Soy uno más. Voy a compartir con ustedes el tiempo de que de ser su ayuda en esta materia. No la consideren difícil, más bien deben de considerar que es una materia que la van a aprender con el ánimo de colaboración, porque cada uno de ustedes como compañeros van a tener que colaborar haciendo grupos de trabajo, reuniéndose, investigando, posiblemente, inclusive, prestándose deberes. ¿Para qué? Para salir más rápido de las dificultades. Y para eso estoy yo también, para entregar lo poco o mucho que puede dar mi experiencia a sus conocimientos. ¿Qué más les puedo indicar? Un teléfono. Quisiera que lo apunten. Es cero nueve ochenta y siete cincuenta y nueve once cuarenta y siete. Un correo que es muy fácil. jota c flores cruz arroba hotmail punto es les voy a repetir Juan Carlos Flores Cruz correo jc flores cruz arroba hotmail punto es celular cero nueve ochenta y siete cincuenta y nueve once cuarenta y siete para todos ustedes y por lo que ustedes necesiten me pueden tener y y llamar el día sábado de qué horas de seis a ocho de la noche ¿Por qué motivo he dado ese horario? Porque con los chicos de estadística, con los compañeros de estadística, prácticamente estoy realizando la tutoría que ellos me pidan o consultas que ellos me pidan entre cuatro a seis de la tarde. para ustedes no es que no no pueda atenderlos, sino que preferible es fijarles en un horario de seis a ocho de la noche, para que tengan la comodidad y el y el espacio suficiente. Si en algún momento logramos o o hacemos un grupo de WhatsApp para integrarnos todos, podríamos tener una sesión virtual por WhatsApp, una comunicación para que ustedes me indiquen cuáles son sus inconvenientes y yo planifique esta inducción rápida o cualquier tema que ustedes deseen tratarlo referente a matemática financiera, lo tratamos via WhatsApp para que todos estemos integrados. En lo que corresponde a deberes, justamente la plataforma está diseñada para eso, para recibir deberes. Quisiera compartir, es mi primera experiencia en lo que es con ITESUB. Anteriormente he trabajado en otros institutos superiores, el uno es el Instituto Consejo Provincial de Pichincha, el otro es el Instituto Superior Rumiñahui. Y lo hago porque sí me mueve este tema de ser docente. Mis áreas de especialización por mi trabajo es todo tema administrativo y financiero. Laboro yo en Contraloría General del Estado y es por eso que tengo un horario bastante rígido, entre ocho a cuatro y media de la tarde y es por eso que no les prometo que poderles atender si me llaman en ese horario. Los atendería sí, pero para darles una indicación muy rápida. Y es por eso preferible que a partir de las cinco de la tarde me pueden también llamar, no tengan inconveniente. Eso en lo que respecta a mi tiempo, mi horario con ustedes. En lo posible haré lo imposible para acompañarnos en este tema de capacitación. Ustedes se lo merecen, ustedes están haciendo un esfuerzo y necesitan ese compañero que va a ser justo su compañero de actividades, de crecimiento. Sé que están incómodos porque tuvieron un mal día el día de ayer. Me esperaron y mil disculpas por eso, porque yo nunca procuro hacer esperar a las personas, más cuando tienen ese ánimo de aprender y que cada minuto cuesta en la formación de las personas. Bueno, estoy ahora sí, si necesitan nuevamente las referencias, como les decía, apúntenlas, mi nombre es Juan Carlos Flores, me gusta que me digan Juan Carlos nada más, mi correo es jcflorescruz arroba hotmail.es el teléfono es cero nueve ochenta y siete cincuenta y nueve once cuarenta y siete y prácticamente trabajaríamos de el día sábado entre seis y ocho de la noche. si alguien si alguien cree que me va a fastidiar porque me llama el día domingo, no, ténganlo por seguro que yo procuraré también atenderles en ese día. Así que con toda confianza, manos a la obra, vamos a trabajar en conjunto. Tengo entendido que esta materia es de tercer nivel o primer nivel. Coméntenme ustedes que están muy cerca de la malla. ¿Quién me puede ayudar? Estimado docente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? La novedad es esta. En la plataforma voy a hablar sobre los deberes, ¿no? En la plataforma no se encuentra el temario que debemos de realizar, pero se encuentra la fecha de entrega. Por ende, solicito que se gestione, no sé si usted podría hacer esa gestión o porque ya prácticamente le notifiqué esa novedad al instituto sobre aquello porque han puesto la fecha de entrega, pero no han puesto qué debemos hacer, qué tarea debemos de planificar, hacer el taller prácticamente. Entonces solicito por favor que... Ya Carlos, el tema, yo lo... Sí, eso es una falta mía porque todavía estoy en introducción. Voy a leer inmediatamente, perdón, ya tengo el temario y vamos a trabajar en el tema de 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 interés simple prácticamente con la primera tarea. La primera tarea que ustedes deben de conocer es que deben de tener un cuadro con sus fórmulas. Eso es lo principal. La... Para aprender matemática financiera, tú debes de hacer una aplicación de fórmulas. Entonces, tenlo presente. Yo pediré que puedan ser a mano escrita o puede ser luego de eso imprimir o elevar un PDF de todas las fórmulas de matemática financiera para que lo tengas y lo apliques inmediatamente. Ese va a ser un primer deber. un segundo deber va a ser cálculo de interés y como también tenemos las fórmulas un cálculo de despeje de fórmulas para que para que tú sepas calcular cuál es el capital, cuál es el monto, cuál es el porcentaje, entonces tú mediante números identifiques cómo obtener esas variables que tienen cada fórmula. Se va a hacer un segundo deber. Lo voy a poner así, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a las fórmulas tú haces el desarrollo de las diferentes actividades operativas que conlleva. Igualmente para la segunda parte va a utilizarse las fórmulas del capital compuesto. Entonces va a ser nuevamente deber que tengan todas las fórmulas. Eso y un deber deberes fáciles para que ustedes vayan relacionándose con la materia. Entonces déjame ver espero ya ingresar tu primer deber en la fecha voy a mantener las las fechas que están programadas. Me anticipo como te decía a que van a ser ese tipo de deberes. otro tema que tú debes o que ustedes van a estar pendientes me van a decir Juan Carlos nosotros estamos prácticamente asumiendo este reto y nos estamos preparando por nuestra cuenta. ¿En base a qué? En base a las guías que nos entrega la institución los PDFs que están elevados ahí sobre eso esperamos que los exámenes las evaluaciones las pruebas que tú mandes y los deberes que tú mandes sean sobre eso. Eso les puedo garantizar que si en el banco de preguntas ojo yo no conozco qué preguntas les pueden tomar pero en el caso de que no una pregunta no está relacionada con lo que dicen las guías con lo que dice los documentos que dan ni con los videos que están generados ese instante yo abogaré porque se cancela esa pregunta se cambie esa pregunta se modifique o no sea considerada para su calificación eso puedo garantizar que más les puedo indicar los deberes cómo van a ser las evaluaciones las evaluaciones están prácticamente consideradas y elevadas en la plataforma nos van a decir un 60% y un 40% 40% es la nota de la evaluación y 60% está dividido en su actuación pero más que en su actuación en su cumplimiento y del reto que ustedes han impuesto leer obtener ciertas cierto análisis de la materia e inmediatamente aplicarlo en los deberes ese va a ser su porcentaje que garantice el pasar a la siguiente actividad de conocimiento que ustedes han puesto esto como reto notese que el instituto requiere que con un 70% sobre 100 o 7 sobre 10 ya estén ustedes listos para seguir con su reto eso significa que si hacen buena actividad buenos deberes ustedes van a obtener 60 o 6 puntos sobre 10 y bastaría que en su evaluación obtengan un punto más o 10 sobre sobre 100 para que para que sumado lleguemos a obtener el total 70 sobre 100 o 7 sobre 10 es su equivalencia si tienen algún problema obviamente tratamos tratemos de mejorar con qué o a través de qué a través de la disciplina de antes de irnos a dormir revisar la materia obtener las fórmulas acordarse que también tienen compañeros y que también tienen a esta persona que de alguna forma mediante una reunión posiblemente de fin de semana puede aclarar sus dudas o entre semana ustedes pueden también utilizar el correo personal mío y decirle Juan Carlos yo tengo esta inquietud trata el siguiente tema sobre esto no está claro no lo veo en las diapositivas o en los pdf que ha dado la institución la solución a mis inconvenientes yo me hago bolas en esta parte detálleme eso para yo poder gestionar y darme cuenta que posiblemente el documento que la institución tiene y les haya entregado falta algún tema aclaratorio eso les puedo indicar que están aquí justamente 16 personas que necesitan apoyarse para eso ustedes también pueden por su cuenta llevar o no sé si me incluyen también porque debe de tener ya un grupo la tecnología del transporte ya compacto ya conocidos ustedes se conocen posiblemente porque ya tienen una incidencia en conocimientos anteriores en compartir este estas charlas virtuales con profesores y las mismas inquietudes deberían generalizarse porque todos tenemos todos tenemos curiosidades tenemos vacíos también y eso es natural porque estamos en un proceso de aprendizaje gracias a ustedes no sé si ustedes ya revisaron parte de lo que vamos a ver en matemática financiera díganme cuáles son sus curiosidades ¿algún tema de reflexión que quieran? no ¿he sido suficientemente claro con mi exposición? ¿alguien quiere participar? sino para dar paso inmediatamente algo que que tenemos que ver ¿no? justamente cómo está planificada esta maya y y y la recomendación primera recomendación señores y compañeros compañeras también que tengan a la mano en la lectura y vayan haciéndose lo que llevábamos nosotros una pollita un que un documento donde que vaya obteniéndose las formas y cómo se se aplica qué significa una C qué significa una I qué significa una T minúscula qué significa el el signo de porcentaje todo eso irlo apuntando para tenerlo a la mano ¿alguien quiere participar? ¿no? bueno entonces voy a iniciar compartiendo pantalla vamos a ver qué es lo que podemos compartir denme un segundo voy a ver si tenemos a la mano el temario ¿qué es matemática financiera? bueno la matemática financiera es parte de las matemáticas ¿por qué financiera? porque se aplica al mundo de los negocios ¿sí? entonces voy a compartir pantalla matemática financiera y vean no sé si lo tienen ustedes ya ¿quién me puede decir si pueden estar compartiéndose justamente lo que está pidiendo cada sí sí se puede observar sí se puede ya entonces vean lo que tenemos aquí esta es la malla curricular qué es lo que nos dice gestión del transporte matemática es número de créditos dos horas clases ciento catorce horas presenciales cincuenta y siete vamos a revisar vean aquí dice el sílabo el sílabo qué es lo que vamos a ver y cuál es el objetivo de la asignatura vean dice capacitar al estudiante de forma que se convierte en una persona analítica sistemática aplicando adecuadamente los fundamentos básicos de la matemática financiera a fin de lograr un manejo técnico y eficiente de la competencia ocupacional es importante eso vean la matemática no se adquiere porque sí la matemática nos está dando algo que analicemos analicemos las cosas y que seamos sistemáticos sistemáticos quiere decir que vayamos por un camino adecuadamente busquemos ese camino entonces ahí estamos forjando su profesionalización la matemática sirve para eso y más aún cuando hay la aplicación práctica para desarrollar su trabajo entonces eso es lo que estamos logrando no sé si Josimar me compartes cuál es tu experiencia conoces matemática abre micrófono por favor la verdad doctor dentro de lo que es matemática financiera no Josimar acabas de cometer el primer error no me digas doctor simplemente Juan Carlos vamos ahí si Josimar con toda confianza Juan Carlos dentro de lo que es matemática financiera como tal de lo que estuve revisando poco porque normalmente uno aplica la matemática normal en la vida cotidiana entonces como matemática financiera muy poco en realidad ya bueno un tema que tenemos no vean que vamos a ver lo que es generalidades interés simple cuál es el resultado dice resolver problemas sobre tasas de interés y su variación para aplicarlos en los casos financieros y de empresas e instituciones listo veamos qué es lo que dice dice que tengo que dar de dos ciencias tres horas generalidades tasas de interés variación de las tasas de interés vean que es importante y voy a preguntarles qué es interés quién conoce qué es el interés quién me puede decir qué es el interés cuál es el supuesto puede ser el valor que se paga en compensación por un préstamo listo sí así es qué más qué más aporten sigan también puede también puede ser un porcentaje que da sobre un monto que sería el capital ya muy bien ves eso me hace notar que ustedes ya han comenzado a dar lectura a los pdf sí qué más dice de interés qué más explican sobre interés interés también podría ser aparte de de lo que de lo que produce el capital su valor adicional también sería sobre un tiempo determinado sí muy bien les voy a comentar algo financieramente dice que el interés es el costo del capital yo les voy a poner un ejemplo ¿no? porque yo tengo un dinerito si lo tengo en mi bolsillo y ese dinerito lo comienzo a ocupar simplemente es dinero y le diré que en cierto modo fue mi capital original pero si lo ocupé unas veces lo puedo decir que es un gasto otras veces lo puedo decir que es una inversión un gasto por ejemplo cuando yo compro una materia prima cuando yo me compro zapatos una inversión por ejemplo cuando la estoy entregando para capacitar ¿por qué? porque cuando ya mis capacidades evolucionen yo voy a tener un título profesional ah entonces todo eso que yo consideraba que era gasto no no ha sido un gasto era una inversión porque me va a traer beneficios entonces ahí van a tener una reflexión un gasto no trae beneficios una inversión sí trae beneficios partiendo de eso entonces el capital genera a través de si la identificamos como inversión traerá un beneficio ese beneficio en algunos casos los dicen ah muy bien eso es un interés si yo tengo un dinero y me voy y le digo bueno te puedo prestar a ti porque tú lo necesitas si yo tengo ese dinero y lo entrego a una persona yo voy a pedirle que me dé un rédito una utilidad entonces le digo ve te voy a prestar cien dólares tú me devuelves luego ciento dos dólares listo ahí ya estoy indicando que hay un interés ¿cómo sé cuál es el interés? ah porque al inicio le entregué cien y él me va a devolver ciento dos dólares ah pero eso me devuelve eso es un monto separemos cuánto es el capital y cuánto es el monto cien es el capital dos es el monto listo de ciento dos menos cien dos ¿qué es? eso se llama interés entonces esos dos dólares los tengo que identificar como interés es el costo del dinero en el tiempo porque yo no le puedo decir señor hoy te presto cien después de media hora devuélveme ciento dos dólares al menos debería haber pasado un día para identificar que tiene el costo o el interés en un día ¿sí? entonces siempre identifiquen lo siguiente el interés financieramente se lo conoce como costo del dinero eso tengo no presente y en base ahora preguntémonos bueno pero ¿y cómo saco el porcentaje? ¿y cómo obtener el porcentaje? entonces voy a hacer una reflexión yo presté cien me devuelven ciento dos ah pero entonces apuntemos ciento dos presté cien la diferencia entre restar ciento dos menos cien es dos ah muy bien por cada dólar prestado eh tengo que saber cuánto he recibido de que cuál era el costo de de ese capital entonces ¿cómo lo hago? dos dividido para cien y va a salir ¿qué? cero punto cero dos ese cero dos es un valor numérico ¿qué quiere decir? que por cada dólar que me preste me están entregando como costo de ese dólar cero dos centavitos por lo tanto en cien dólares me están entregando dos dólares ah que bueno ya lo sé ¿cómo obtengo el porcentaje? ah pues tenemos que hacer una regla de tres simple si cien el valor de cien es del cien por ciento dos cuánto será y eso lo podemos hacer con que prácticamente con números haciendo una regla de tres simple todo eso me va a indicar cuánto es el costo del dinero me va a dar porcentajes ah pero entonces comienza a identificarse la primera fórmula la primera fórmula es el interés que es igual a capital por tanto y por tiempo entonces todas estas aplicaciones que tenemos ya vienen a estar justamente relacionadas con el interés simple luego y es por eso que compartiendo aquí ustedes ya ven qué es lo que vamos a revisar ustedes me dicen que son las generalidades aquí vamos a identificar capital tanto tiempo el porcentaje el valor final o llamado también monto en base a obtener la fórmula obtengo las tasas de interés y comienzo a identificar las variaciones en el tiempo de la tasa de interés ¿por qué? porque la variación está dada por el porcentaje y también está dada en el tiempo una vez que tengo esto paso de lo que ya conocía como capital ahora sé que para llegar a un monto se aplican porcentaje y tiempo siempre de haber existe eso esas son las variables ¿por qué? porque el capital más el interés da un monto si yo inicialmente tengo la primera reflexión que tengo el capital que luego lo pongo a un porcentaje en un tiempo esa es una primera ecuación una segunda ecuación dice que la suma del capital más el interés o más el costo del dinero es igual al monto por lo tanto ya tengo una segunda fórmula y ustedes con esas fórmulas tienen que comenzar a activar su plan de trabajo como van a estudiar porque después de eso comienzan a ver los despejes de esas dos fórmulas veamos que sigue dice vamos a ver descuentos que es un descuento me voy a la tienda y me voy a pagar por algo pero si lleva en cantidad le voy a bajar el valor entonces el descuento prácticamente es un beneficio para el que lo recibe para el que lo entrega que es lo que es la reducción de su utilidad y estos descuentos están relacionados primero a esta identificación de lo que sería interés el interés era una ganancia el descuento es una reducción de esa ganancia entonces hay que comenzar a revisar si yo tenía un interés que era con una fórmula de capital por tanto y por tiempo el descuento va a ser una tasa de interés y que esa tasa de interés le reduzca menos un poquito la ganancia entonces hay que identificar que sería un descuento luego de eso para el descuento viene otra fórmula verán entonces ya tenemos dos fórmulas más el descuento que ustedes deben de familiarizarse cómo obtener un descuento al interés tendríamos que bajarle algo un porcentaje de la tasa de interés hay que revisar esa fórmula y comenzamos también a trabajar con algo interés compuesto qué es el interés compuesto el interés simple simplemente me va a dar una utilidad el interés compuesto dice que aparte de esa utilidad para el siguiente mes te aumenta ¿por qué? porque va a cambiar ya no vas a tener el capital original sino aumenta el capital porque aumentó tu interés haber hecho esa suma de capital más interés llegamos a un monto pero cuando estamos trabajando en interés compuesto ya no se llama monto sino se lo llamará un nuevo capital en base a eso se comienza a hacer una progresión matemática una proyección geométrica ¿por qué? porque estamos pagando interés sobre interés cuando ya estamos trabajando en interés compuesto la fórmula de capi inicial ya está variando estamos trabajando interés compuesto entonces esa esas cuatro fórmulas derivan en muchas más fórmulas que se aplican normalmente en la disciplina financiera y para nosotros debemos trabajar y ver qué nos beneficia a nosotros ser analíticos endeudarme con interés simple o endeudarme con interés compuesto si yo les digo que el interés compuesto es más caro sí ¿por qué? porque la razón dice que me están calculando nuevos intereses sumándome el interés anterior entonces ustedes ya comienzan a razonar y ser analíticos en que nunca se van a tener que endeudar con interés compuesto cuando las instituciones financieras les apliquen interés compuesto entonces nosotros tendemos que ya hacer ese análisis sigamos bajando vean lo que nos está diciendo justamente el tema o el temario de matemática financiera dice anualidades o rentas o amortizaciones ¿para qué sirve las anualidades rentas o amortizaciones? justamente para ver si yo formo una tabla de pagos en base a estas fórmulas que era de interés simple e interés compuesto luego comienzo a decirles bueno ahora sí yo me endeudo pero quiero tener una forma de pago ¿cómo? te voy a dar con dividendos te voy a dar poco a poco te voy a devolver tu dinero si tú me prestaste cien listo te devolvía en un mes ciento dos pero hagamos otra cosa yo creo que me prestes cien pero no te voy a pagar sino hasta después de un año y tú me vas no me vas a pagar no me vas a querer cobrar dos dólares por haberme prestado todo un año yo al menos te tendría que pagar ciento veinticuatro dólares ¿por qué? porque te voy a pagar dos dólares mensuales por haberme prestado cien si eso fuera común pues simplemente llegaríamos a acuerdos pero hay personas que dicen no sabes que mi posibilidad es que tú me prestes cien y yo cada mes te vaya devolviendo parte del capital si tú el primer mes me prestas cien yo te voy a pagar dos pero cuando finalice el mes también te voy a pagar parte del capital te voy a pagar diez ah listo si me pagas diez entonces realmente me vas a deber noventa si y sobre esos noventa yo quiero ver cuánto cuesta esos noventa por tener un mes por recaudar entonces vamos a hacer y va a bajarte los intereses va a va a ser uno punto ocho para el siguiente mes pagas un dólar punto ochenta centavos listo sobre noventa pero llegamos al mismo acuerdo te voy a pagar diez dolaritos ah entonces actualmente me debes ochenta ochenta por el dos por ciento me vas a tener que pagar uno punto sesenta sobre los ochenta al siguiente mes ya le pago el uno punto sesenta le pago también parte del capital digamos diez dólares más y ahora tengo setenta y vean que esto cuando se vaya haciéndose se convierte en una tabla de amortización o sea comienza a bajar el capital y también comienza a bajar los intereses esas son tablas de amortización que te van reduciendo tanto el capital como el interés pero hay también otras tablas de que dicen bueno como vamos a aplicar interés compuesto vamos a irte haciendo pagos mensuales que se sumen al interés y vamos a hacer justamente amortizaciones para que tus pagos no sean de de ciento de diez dólares mensuales más el interés sino simplemente algo que sea más interesante para la banca te voy a cobrar más interés y menos capital para eso sirve conocer cómo se forman las anualidades o rentas y las tablas de amortización gradual entonces eso nos va a permitir en la práctica hacerlo como me estoy anticipando simplemente es mediante la aplicación de las fórmulas y llevar el valor real el valor actual entonces ustedes van a decir mi dinero ya no cuesta cien ya cuesta menos cuesta noventa cuesta ochenta pero el interés sigue subiendo entonces vamos a seguir trabajando en este tipo de tablas por último vamos a ver los documentos financieros donde se aplica todos estos estas fórmulas me van a decir que yo voy a hacer un documento financiero una tasa de interés real y vamos a analizar en qué nomás interviene interviene por ejemplo en cuotas por favor disculpen apaguen un poquito micrófono vamos a apagar cuotas vamos a ver inclusive en el tema de pasajes para ustedes es importante saber justamente una tecnología en transporte cuánto cuesta traer un vehículo y cuánto vamos a tener que pagar de intereses por esos equipos nuevos ese sería el costo de una inversión o el gasto entonces vean que la reflexión por qué estamos adquiriendo estos conocimientos en matemática financiera es para conocer a futuro si una inversión está bien realizada entonces vamos a identificar qué se debe realizar o cómo se deben llevar a cabo ciertas negociaciones por la compra de qué de bienes como también estamos relacionados inclusive con las licencias también decirles vean no será bueno no cobrarles de golpe la licencia pagar por la especie 40 dólares sino mejor cada año recibir 15 dólares pero por anticipado entonces ustedes irán identificando qué negociaciones podrían convenir para aplicar dónde en el tipo de transportes o en las negociaciones referentes a la transportación inclusive si ustedes hacen una valoración del costo de combustibles dice vean vamos a los señores choferes les vamos a dar un subsidio o no les vamos a dar subsidio apliquemos interés simple o interés compuesto a ciertas que a ciertos cálculos que podremos hacer para qué para evidenciar si hay un beneficio para la colectividad o un beneficio para la persona que tiene un vehículo un transporte un bus que lo está negociando continuamente sus viajes entonces todo eso sirve para o esta herramienta que se llama matemática financiera conlleva a que ustedes mejoren su análisis su visión de todo tipo de negociación espero que esta inducción a la materia les sirva para poner énfasis en que esto que es nuevo para ustedes lo va a servir para su desarrollo profesional el que maneje matemática financiera les va a dar un plus un extra sobre sus compañeros porque ustedes no sólo van a estar en la parte técnica de lo que es manejar el transporte sino van a estar también en la parte técnica financiera aumentó técnica y financiera de saber lo que está invirtiéndose lo que está gastándose lo que está donándose lo que se está subvencionando en el tema de transporte en el tema logístico para eso es importante y por eso deberían tener el énfasis en dedicarle unos 20 minutitos una media hora grabar las fórmulas y las que no las comprendamos estamos aquí para ayudarnos ve Juan Carlos cómo despejo esta fórmula vamos a ayúdame a despejar cómo son los pasos de despejar las fórmulas entonces eso comiencen ya a hacer creo que estamos con el tiempo pero si ustedes me dicen y si no tienen inconvenientes nos podemos dar unos minutitos más y si no les agradezco por haber compartido esta inducción conmigo gracias a ustedes alguna pregunta voy a dejar de compartir justamente la la pantalla algún tema de que quieras verlo Jesús si le iba a preguntar este como no estamos todavía bien este lo que es las conexiones preguntarle si está para mañana la clase o cuándo es la próxima clase que no tenemos bien claro por cuánto usted se da en cuenta que tenemos inconvenientes en la plataforma ya a ver Jesús si prácticamente las clases están para mañana si hay mañana y vamos a si está para mañana próxima clase si por favor muy bien gracias Juan Carlos Alexis algún tema algún tema sí Juan Carlos más que todo más que el tema quería pedir de favor que si un poquito como bien nos diste la apertura al inicio para poder ir solucionando los problemas que tengamos en vista de que algunos pueden tener mayor conocimiento en matemáticas otros podemos tener menos conocimiento en matemáticas o tal vez algunos van a comprender más rápido la materia otros tal vez comprenderemos menos y eso quería más que todo para para poder seguir adelante y sacar adelante esta materia en especial porque las matemáticas la verdad no ha sido muy fuerte y pero siempre he luchado para salir adelante de eso así es listo no hay que por mi parte ninguno vamos a ir paso a paso pero en cierta forma lo que saben decir lentos pero seguros la aplicación es eso vamos todo lo que se genere aquí vamos a ir paso a paso pero seguros en el avance sí disculpa es Edgar Salvatierra buenas noches buenas noches buenas noches estimado docente sí Edgar Salvatierra EGDA Salvatierra ajá sabes que yo uso lentes veo de cerca sí pero de lejos no 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 se ver esa es mi dificultad así es que cuando un rato me vean conduciendo pídanme que que me ponga lentes y es por eso que no identificaba bien tu nombre Félix cómo te fue qué me puedes contar ya han revisado la materia no la he revisado pero estábamos pendientes en lo que eran las tareas ya que no nos indicó que ya mañana ya estarán habilitadas para poder no va a ser para mañana las tareas ya vamos a ver si es posible cambiarlas lo que sí ustedes más bien tienen que garantizarme algo que van a a entregar al menos al menos media hora para revisar eh toda la materia porque en media hora ustedes toman apuntes e identifican qué es lo que no saben y me lo pasa Glenda ¿estás tú aquí? sí buenas noches bueno les iba les voy a molestar ¿no? con con este tema antes de terminar clases yo sí quisiera que activen su cámara yo sé que es incómodo pero es para identificar que ustedes han tenido un tema presencial entonces tenemos un minuto activemos cámaras démonos un fuerte abrazo también de paso y que tengan una buena noche a ver pero todos o ninguno ya verán que estamos grabando terminamos ¿por qué se hace esto? para que todos ustedes sepan que hemos estado trabajando nos falta Lilian nos falta Jesús solo tienen que disculparse cierto los que estamos en pijama también tenemos que cambiarnos un ratito nos ponemos nuestro abrigo ¿ya? Stalin Jesús Jesús ¿alguien falta? ya para mañana entonces listos muchas gracias a ustedes va a ser a las siete de la noche con ustedes espero ya tener sus sus lecturas que tengan buena noche a todos ustedes que Dios les bendiga amén gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias.